El lugar es sexual, que se vaya con el ritmo, sube la posición abierta, que lo vea. Si se vaya con el ritmo, la muchacha está con ella con un peso de cadera. Hacemos el paso del sol. La muchacha tiene esta posición, la espira en un poco de caja. Hacemos ahora el paso básico. Patrón atrás. Una segunda pasea. La voz del paja la brindó, la voz del paja la brindó. Siempre se mantiene el movimiento. La segunda, la voz del paja la brindó. La segunda, la voz del paja la brindó. La guitarra en tu amor, la voz del paja la brindó. La guitarra en tu labo, el paja milk-vomón. La guitarra en tu mano, el paja el paja el paja el paja el paja el paja el paja. Gracias.